Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial. Hoy vamos a ver Espacio de Versiones. Hoy comenzamos, bueno pues, dentro de lo que sería el enfoque de la lógica, el último bloque, el bloque del aprendizaje. Dentro de la lógica vamos a ver tres algoritmos. Los tres algoritmos van a ser de aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? O lo que se suele llamar aprendizaje supervisado simbólico, ¿vale? Porque es aprendizaje pero usando lenguajes lógicos, ¿vale? El espacio de versiones es el algoritmo más sencillo que se puede determinar. Su objetivo era ser lo más sencillo posible y al mismo tiempo pues ver, bueno, qué costes tenía aquello, ¿no? Porque ya se sabe que si nosotros empezamos por un algoritmo lo más sencillo posible y ya tiene un cierto coste, pues según vayamos haciéndolo más complejo, los costes van a ir subiendo en vez de bajando, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, igual que en iPadJet, por ejemplo, dentro del algoritmo, bueno, del enfoque de la probabilidad será el más sencillo. Bueno, pues el espacio de versiones es el más sencillo dentro del mundo de la lógica, ¿de acuerdo? Luego veremos otros dos algoritmos que son un poquito más complejos. Realmente cada algoritmo está ligado, muy ligado al tipo de lenguaje, ¿de acuerdo? Lo adelanto ya, que está aquí abajo, al tipo de lenguaje con el que va a trabajar. Si nosotros definimos un lenguaje muy sencillo, lo más sencillo dentro de lo que podemos, dentro de la lógica, ¿vale? Pues se consigue una representación de tipo listas de pares de atributo o valor, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, por ejemplo, decir que si queremos describir fruta, podemos decir que tamaño es medio, por ejemplo, que color es rojo, que, por ejemplo, sabor es dulce. Todo ese tipo de cosas son pares de atributo o valor. Entonces, para describir un objeto, para describir cualquier objeto, cualquier situación, pero básicamente cualquier objeto, lo que tenemos que hacer son una lista, por así decirlo, de atributos con sus valores, ¿vale? Y esos valores van a ser muchos de ellos valores binarios o valores que van a tener una lista muy pequeña de posibles valores, ¿vale? Para poder elegir para cada atributo. Entonces, eso es lo que se llama un lenguaje de descripción de conceptos. Es un lenguaje simbólico lo más sencillo posible. Entonces, el espacio de versiones va a ser un algoritmo que está muy vinculado, ¿vale? Muy, muy ligado a ese LDC, que se llama lenguaje de descripción de conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ya entendamos este algoritmo, podremos hacer el lenguaje un poquito más complejo. En este caso, vamos a ir a la lógica de proposiciones. Entonces, veremos un algoritmo, ¿vale? Si no me equivoco, se llama AQ, ¿vale? Ese algoritmo, pues, está más ligado a lo que es la lógica de proposiciones. Y luego veremos un algoritmo que se llama FOIL, que es bastante famoso, o por lo menos fue bastante famoso en su momento, que está ligado a la lógica de predicados o a la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este como intentaba ser lo más sencillo posible, pues, se definió un lenguaje también muy sencillo, en el cual no hay negaciones, no hay conjunciones, perdón, no hay disyunciones, etc. Entonces, bueno, pues, ni cuantificadores, ni nada de nada. Básicamente, simplemente una lista de pares, atributo, valor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sin remarcar mucho lo que os dije en los vídeos cuando empezábamos a ver el tema del aprendizaje, la introducción al aprendizaje, os comenté que dentro de este mundo de la inteligencia artificial, dentro del bloque de lo que es el aprendizaje, la forma de representar los datos va a ir muy ligada a lo que son los algoritmos. De hecho, según el tipo de datos que tengamos, podremos usar un algoritmo u otro. Y esto es un ejemplo muy real de lo que estamos diciendo. Si lo que tenemos es un LLC, podemos usar espacio de versiones. Si tenemos lógica de proposiciones, tendremos que utilizar a Q. Y si tenemos lenguaje de predicados o de primer orden, mejor dicho, pues, tendremos que utilizar FOIR. ¿De acuerdo? Entonces, según lo que tengamos, tendremos que utilizar un algoritmo u otro. El espacio de versiones ya tiene unos años, ¿de acuerdo? Como digo, lo que se intentaba es que fuera lo más simple posible y que tuviese el menor coste posible. En aquellos momentos, el algoritmo de búsqueda que menos costes tenía, ¿vale? Ese es lo que se llama la búsqueda bidireccional. Cuando vimos la búsqueda no informada, ¿vale? La que no usaba heurísticas para nada. Bueno, pues, vimos que existía una serie de algoritmos de búsqueda, ¿vale? Primero en profundidad, primero en anchura, coste uniforme, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en todos esos algoritmos vimos que tenían un coste exponencial. Pero este coste exponencial se podía mejorar si nosotros podíamos crear dos árboles. Dos árboles de búsqueda. Uno desde el estado inicial y otro desde el estado final. Y esos árboles iban creciendo, ¿de acuerdo? Hasta que llegaba un momento en que se encontraran en alguna zona. En cuanto se encontraban, ya podíamos determinar un camino entre el estado inicial y el final, ¿de acuerdo? Eso reducía muchísimo los costes, aunque seguían siendo exponenciales, pero reducía mucho los costes. Lo que pasa es que vimos que no todas las búsquedas se podían usar el algoritmo de búsqueda direccional. Porque teníamos que conocer el estado final y las acciones que tendrían que ejecutarse deberían de ser de tipo reversible, ¿vale? ¿De acuerdo? Son acciones que tanto se pueden ejecutar en un sentido como en otro. En este caso, se cumplen esas condiciones y entonces se puede utilizar esta búsqueda direccional. Y como digo, este algoritmo de hecho no utiliza ningún tipo de heurística, ¿vale? Por eso digo que es el más sencillo, tiene ya unos cuantos años. Y bueno, pues es el punto de partida para empezar a entender esto de lo que es el aprendizaje simbólico. ¿De acuerdo? También tengo que avisar, antes de entrar en materia, antes de explicaros cómo funciona este algoritmo, algo muy importante. Los algoritmos de lógica tienen el problema que tiene la lógica en general. Y es que la lógica en general trata muy mal la incertidumbre. Por no decir que prácticamente no la trata. Es decir, quitando lo que es la lógica difusa, el resto de lógicas no tienen muy en cuenta esto o no son capaces de tratar de una forma eficiente lo que es la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que todos estos algoritmos, empezando por el espacio de versiones, no van a admitir ni ruido ni errores. Es decir, los ejemplos que les pasemos tienen que ser ejemplos que tengan todos sus datos correctos. ¿De acuerdo? Porque si alguno de sus datos no son correctos, que es lo que se suele llamar ruido o errores, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuando tomas ciertas medidas o demás, pues se sabe que a veces por los instrumentos de medida y demás, pues se cometen ciertos ruidos, a cierto margen de error, ¿vale? De ahí viene muchas veces la incertidumbre. Y a veces, pues bueno, cuando se transcriben los datos, cuando se pasan los datos, o incluso los humanos, cuando tomamos los datos y demás, pues a veces cometemos errores. Entonces, ese tipo de datos no podemos usarlos con el espacio de versiones, porque el espacio de versiones exige que todos los ejemplos, ¿vale? Pues tienen que ser correctos, tienen que ser totalmente adecuados, porque si existe cualquier tipo de error, de ruido o de incertidumbre, no se puede utilizar ya no solo el espacio de versiones, sino en ninguno de los algoritmos de la lógica. ¿De acuerdo? Bien, como a modo de introducción, lo que me interesa sobre todo, más que entendáis lo que es el pseudocódigo y demás, porque este algoritmo, además, veremos un vídeo todo completo, en el siguiente vídeo va a ser todo completo lo que es el código fuente, o el pseudocódigo, mejor dicho, porque es un código que es un poquito largo, ¿vale? Pero antes de eso, es importante que entendáis cuáles son las bases. Igual que en los algoritmos anteriores, por ejemplo, estuvimos viendo, pues en la base de decisión, por ejemplo, el tema de lo que era, perdón, la entropía, y, bueno, todos estos conceptos que en un momento dado nos ayudaban a la ganancia, además, la información, nos ayudaban a, bueno, pues hacer luego los cálculos, y una vez que se entendía eso, los cálculos eran relativamente sencillos. Aquí pasa un poco igual, es decir, si entendemos más o menos en qué se basa el algoritmo, luego el código se entiende bastante bien, ¿de acuerdo? Bien, pues no me enrollo más, y os voy a explicar un poquito por encima en qué se basa, o cuál es la base de este algoritmo. Este algoritmo parte, lo que se hace, es que se parte de una descripción, ya veremos esa descripción, se escribe en LDC, ¿vale? Pues una descripción lo más general posible, ¿de acuerdo? En principio no tenemos nada preconcebido, no tenemos ninguna idea preconcebida sobre lo que vamos a tratar, y se coge, bueno, pues una descripción lo más genérica posible. Lo que se va haciendo a continuación es cogiendo ejemplo por ejemplo. Lo que vamos a ir haciendo es que cada ejemplo negativo tiene que ir reduciendo, ¿vale? Esta descripción general para que excluya a todos los ejemplos negativos. Es decir, cada vez que cogemos un ejemplo negativo, tenemos que modificar esa descripción, ¿vale? Para que esa descripción quede de tal forma que no incluya a ese ejemplo negativo, ¿vale? Siguiente ejemplo, y cogemos un ejemplo positivo, por ejemplo. Pues ahora lo que hay que hacer es ver si esa descripción incluye a ese ejemplo positivo, ¿vale? Si lo incluye, no hay problema. Si no lo incluye, tendremos que hacer ajustes, ¿vale? Es decir, cada ejemplo, tanto positivo como negativo, tenemos que ir, lo que vamos a ir haciendo es modificando esa descripción, ¿de acuerdo? Para que siempre excluya a los negativos e incluya a todos los positivos. Al final del todo, tenemos que tener una descripción, ya os digo, en el EDC, ya veremos cómo, ¿vale? En el cual, pues, esa descripción, pues, sea una descripción de todos los ejemplos positivos y que no sea una descripción de ningún ejemplo negativo, ¿vale? Es decir, solamente tiene que describir a los ejemplos positivos, solo a ellos, sin incluir a ningún negativo. Aquí es donde veis que el hecho de que haya ruido o errores puede provocar que esta descripción enseguida termine en un desastre, ¿no? Normalmente lo que ocurre, en cuanto hay algún ejemplo con error y demás, pues, lo que ocurre es que esta descripción colapsa, por así decirlo, en una descripción vacía. Es decir, llega un momento en el que el algoritmo no sabe cómo describir las cosas, porque si algunos negativos los ponemos como positivos y algunos positivos los ponemos como negativos, pues, el algoritmo empieza a hacerse un lío hasta que llega un momento que ya no sabe cómo describir los ejemplos y llega un momento en el que colapsa. Es decir, que se vuelve una descripción vacía, ¿de acuerdo? Igual que pasaba a veces en la lógica de primer orden, cuando intentábamos llegar al absurdo, ¿no? Para que de esa forma poder demostrar, pues, que, bueno, pues que no se podía deducir ciertas afirmaciones a partir del conjunto de la base de conocimiento que teníamos, ¿vale? Del conjunto de reglas y datos que teníamos. Entonces, aquí pasa un poco igual. Cuando llega un momento en el que hay cualquier tipo de inconsistencia o incongruencia, pues, se colapsa, ya lo veremos, en una descripción vacía, que lo que nos viene a decir es que no hay forma de encontrar una solución, ¿de acuerdo? Creo que la mejor forma de empezar, una de ellas que hemos hecho la introducción, ¿vale?, es con ejemplos, porque en cuanto veamos los ejemplos creo que se va a entender todo bastante mejor, ¿vale? Este tipo de algoritmos, en general, me refiero a los algoritmos de aprendizaje supervisado simbólico, de lógica, ¿de acuerdo?, usan lo que se llaman reglas de clasificación. Ya sabemos que las reglas, bueno, son un tipo específico de descripciones, de, bueno, pues, que existen dentro del mundo de la lógica, ¿vale? Y, bueno, pues, en este caso en concreto, lo que queremos son reglas que nos permitan clasificar, hacer clasificación, porque básicamente el aprendizaje supervisado simbólico lo que va a hacer es clasificar, es decir, si un dato es, un nuevo ejemplo, por así decirlo, es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Y, de hecho, bueno, pues, como son datos que son simbólicos, pues, no tiene mucho sentido hablar de regresión y ese tipo de casos, porque, bueno, pues que son más con datos numéricos y, bueno, pues, continuos, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de clasificación, por lo que vamos a tratar con reglas de clasificación. ¿Cómo van a ser estas reglas? Bueno, pues, básicamente, recordar que las reglas son descripciones lógicas de conceptos, ¿vale? Es lo que nos vienen a decir cómo funciona el mundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos dicen, si está nublado y la temperatura baja y la humedad aumenta, entonces va a llover, ¿vale? Ese tipo de descripciones, ¿vale? Que son el lenguaje lógico, ¿vale? Que son conjunciones, esto y esto y esto, entonces esto, pues ese tipo de, bueno, de descripciones le llamamos reglas, ¿de acuerdo? Todo esto simple, ya lo expliqué en su momento en los vídeos de lógica, pero, pues, si acaso, alguno, pues, no lo recuerda bien, ¿vale? Como digo, la más simple, es decir, el lenguaje más simple que se puede dar son lo que se llaman las listas de pares clave valor, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En el cual, pues, nosotros lo que hacemos es que a partir de estos datos vamos a definir una serie de reglas, de reglas, aquí en la parte inferior, ¿vale? Este es el EDC que vamos a usar, el lenguaje de descripción de conceptos, que es muy sencillo, y lo que hacemos simplemente es una lista, ¿vale? Por eso va aquí entre paréntesis, esto es también por un tema histórico, ¿vale? Se utilizan los paréntesis para las listas, y lo que vamos a tener son pares clave valor, ¿vale? Clave valor, clave valor, clave valor. En este caso, ¿cuáles son las claves? Las claves son los nombres de las columnas, ¿de acuerdo? Porque este de aquí, básicamente, es la clase, ¿vale? Para indicarnos si esta fruta es una manzana o no es una manzana. Entonces, le decimos, pues, que el color es roja, si el sabor es dulce y el tamaño es medio, bueno, pues, este representa a este de aquí, ¿de acuerdo? Es el primer ejemplo, pues, es una manzana, ¿de acuerdo? Entonces, para describir este ejemplo, se va a escribir de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Lo podéis ver de otras formas escrito? Sí, porque a lo mejor en vez de utilizar aquí dos puntos se utilizan otro tipo de cosas, en vez de comas se utilizan punticovas, lo que sea, pero básicamente son listas, ¿vale? Hay otros que incluso meten aquí otros paréntesis, es decir, meten aquí paréntesis y aquí comas, o sea, color coma roja, luego otros paréntesis sabor coma dulce y otros paréntesis tamaño coma medio, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, gente que viene de LISP y ese tipo de lenguajes que utilizaban mucho este tipo de descripciones. Entonces, lo que quiero decir es que, básicamente, cada uno de los ejemplos los vamos a representar de esta forma, ¿de acuerdo? Esta es la forma más simple, porque realmente es una especie de conjunción, ¿no? Esto y esto y esto, entonces esto, ¿de acuerdo? O sea, si rojas, si color es roja, si sabor es dulce y tamaño es medio, entonces manzana sí, ¿vale? Ya veis que hay cierto, o sea, es decir, que hay cierto parecido con lo que hemos visto dentro del mundo de la lógica, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer con cada uno de los ejemplos, o sea, estos son los datos que nos pasan, esto puede ser una tabla, una Excel, una base de datos, lo que sea, una XML, lo que sea, ¿no? O sea, nos van a pasar los datos y nosotros lo tenemos que convertir a este tipo de expresiones, ¿de acuerdo? De representación. Lo vamos a hacer con cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, pues, el segundo sería roja, color roja, sabor dulce, tamaño pequeño, entonces manzana sí, ¿vale? Pues lo pondríamos igual. ¿Qué ocurre cuando queremos hacer descripciones parciales? Es decir, cuando queremos decir, por ejemplo, que una fruta es roja y que el sabor es dulce, pero no queremos decir nada sobre el tamaño. Bueno, pues en ese caso hay que utilizar algún símbolo, se utiliza a veces el asterisco, se utiliza la interrogación como en este caso, o se puede utilizar variables, puede ser x1, x2, x, y, z, lo que en un momento dado definamos, ¿de acuerdo? Como digo, el LDC no es algo fijo, es algo que nosotros tenemos que definir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso utiliza la interrogación, que creo que se ve bastante bien, y entonces esto de aquí, ¿vale? Esta regla, lo que nos viene a decir, o lo que nos viene a representar, son todas aquellas frutas cuyo color sea rojo, o roja en este caso, y sabor sea dulce, independientemente del tamaño que tengan, ¿de acuerdo? Y en el caso de que solamente queramos hablar de color, pues podemos decir que color sea roja, sabor, interrogación, que es cualquier sabor, y tamaño, cualquier tamaño, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que indicar todos los datos, es decir, nosotros tenemos que indicar en la lista todos y cada uno de los datos que tengamos, ¿de acuerdo? Y los datos que no sepamos, le vamos a poner una interrogación. De hecho, luego más adelante, para que me entre en pantalla, vamos a hacer una representación incluso más compacta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar por hecho que todos sabemos que el primer dato es color, el segundo dato es sabor, y el tercer dato es tamaño, y entonces los vamos a quitar. De esa forma, pues con poner roja, dulce y medio, ya se entiende, ¿de acuerdo? Porque ya desde el inicio se sabe cada una de las posiciones. De hecho, en muchas representaciones, pues lo que estamos haciendo aquí, básicamente, es que se indica qué es cada cosa, y entonces ya luego se está en una lista, en el que el primer ejemplo es roja, dulce y medio, ya se entiende que el primer dato es color, el segundo dato es sabor, el tercer dato es tamaño, ¿de acuerdo? Incluso si viene un último dato, que sea la clasificación, que debería venir en los ejemplos, en este caso manzana-siegro, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que incluso podemos hacerlo más compacto para que se vea más pequeño, entonces aquí pondría roja, interrogación, interrogación, por ejemplo. Tengo que deciros, tengo que advertiros que para hacer las cosas lo más simples posibles en este momento, vamos a suponer que incluso no solamente la clase es binaria, sino que además el resto de datos también son binarios, es decir, color vamos a tener solamente dos colores, roja y naranja, ¿vale? Sabor solamente vamos a tener dos sabores, dulce y amarga, y tamaño vamos a tener solamente dos tamaños, medio y pequeño, ¿de acuerdo? ¿Se puede luego ampliar para tener más tipos de datos? Por ejemplo, medio, pequeño, grande, ¿vale? O color rojo, naranja, amarillo, verde, etcétera. Pues sí, luego se puede ampliar, pero de momento, para hacer las cosas más simples, vamos a tener solamente dos valores para cada atributo, ¿de acuerdo? De esa forma, sabemos que si una fruta no es roja, pues es naranja, ¿vale? Si es naranja, pues es roja, y bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Si no es dulce, es amarga, si no es amarga, es dulce. Entonces, de esa forma, vamos a ir haciéndolo pues más sencillo para entendernos, ¿no? Una vez que ya tengamos esto, pues luego ya podemos ir complicando el LDC cada vez más, para que incluya, como digo, otro tipo de representaciones. Entre ellas, pues por ejemplo, datos que tengan más de un, más de, mejor dicho, más de dos valores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que esto se ha entendido, y una vez que ya sabemos cómo vamos a representar nuestros ejemplos, ¿vale? Este es el LDC más sencillo que existe, el lenguaje de descripción de conceptos más sencillo que existe, vamos a ver un ejemplo de cómo a partir de esa descripción general vamos a ir particularizando, vamos a ir haciendo cada vez más, bueno, específica nuestra descripción, de forma que podamos definir o dar una descripción que nos indique cuáles de todas estas frutas son manzanas y cuáles no. Si tenemos que dar una descripción, una descripción debe ser, pues un calor, un sabor, un tamaño, algo, tenemos que dar una descripción, o sea, pues eso va a ser una lista, ¿no?, de atributos con una serie de valores que nos indiquen, bueno, pues con esa descripción vamos a poder indicar, pues que es una manzana. Por ejemplo, podríamos decir que si es roja, ¿vale?, si el color es roja, esta descripción de aquí, ¿vale?, podríamos decir que es una manzana, ¿vale? Si el color es roja es una manzana. Bueno, pues si lo vemos aquí, vemos que roja efectivamente es una manzana, si es roja efectivamente es una manzana, pero aquí si es roja entonces no es una manzana, con lo que decir solamente que una fruta, si es roja, es una manzana no nos sirve. O sea, esta descripción de aquí, ¿vale?, no es suficientemente buena, ¿vale?, específica para indicar cuáles son las que son, bueno, pues las que son sí, ¿vale? O sea, tenemos que analizar las que son sí y ver sus datos y de esa forma hacer una descripción. Entonces, vamos a ver ese ejemplo en la siguiente diapositiva. Vamos a, primero, especificar el algoritmo del espacio de versiones, no solamente, pues se suele abreviar como EV, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar una descripción de este algoritmo de forma un poquito más intuitiva, con texto, y luego ya vamos a ver un ejemplo con ya más, bueno, pues con los datos que hemos visto anteriormente, vamos a intentar hacer, aplicar esto que decimos aquí para ver cómo se funciona, cómo se trabaja, ¿de acuerdo? El algoritmo EV se trabaja, por así decirlo, de forma inicial, lo que tenemos que tener son dos hipótesis, ¿vale? En el mundo de la lógica se utiliza mucho la palabra hipótesis, ¿de acuerdo? Y de hecho luego se trasladó al resto de algoritmos de aprendizaje, aunque luego ya esto de hipótesis suena un poco extraño, por así decirlo, cuando tratamos con regresiones o cuando tratamos con redes neuronales, pero todavía en la literatura, es decir, en los textos, en los papers que dicen los americanos, en los libros, en los vídeos, se utiliza la palabra hipótesis, ¿vale? Una hipótesis básicamente es una regla, es una descripción, que nos intenta, bueno, pues, que intenta hacer lo que pretendemos, es decir, describir los ejemplos positivos y excluir los ejemplos negativos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no vamos a trabajar con una hipótesis, sino que vamos a trabajar con dos hipótesis. La idea es tener, por un lado, una hipótesis que sea lo más general posible, y por otro lado, una hipótesis que sea lo más específico posible. De forma que vamos a ir trabajando con las dos, que la general, la que es la más general, vamos a ir reduciéndola, ¿vale? Para que no, porque la general en definitiva es una descripción que incluye a todos los ejemplos, ¿de acuerdo? Y la más específica es una descripción que no incluye a ningún ejemplo. O sea, inicialmente es lo que tenemos, ¿vale? O sea, dos hipótesis. Por supuesto, pues esas hipótesis no nos valen, porque no queremos, o sea, decir, habrá ejemplos que son positivos y negativos, entonces la más general no nos sirve, no nos sirve una descripción que nos incluya a todos los ejemplos. Y tampoco nos sirve la más específica, porque no incluye ningún ejemplo, y habrá ejemplos positivos. Hombre, si se diera el caso de que ningún ejemplo es positivo, pues estaría ya bien. Pero en este caso no, porque hay ejemplos positivos y negativos. Entonces, vamos a partir de esas dos hipótesis, ¿vale? A partir de ese momento, lo que vamos a ir haciendo es recorrer los ejemplos. Vamos a ir cogiendo ejemplo por ejemplo, tal y como os decía en la diapositiva inicial, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ver si es positiva o es negativa. Si es negativa, lo que vamos a ir haciendo es restringiendo la general, la más general, para que no incluya esas negativas. Es decir, lo que vamos a ir diciendo es, vamos a ver si este ejemplo, por así decirlo, tiene estos atributos y estos valores, pues vamos a suponer que algunos de esos atributos no están incluidos, ¿vale? O sea, hay algunos de esos atributos que hace que no sea una manzana, ¿vale? Puede ser su color, puede ser su sabor, puede ser su tamaño, pero hay alguno que hace, aunque sea uno, que hace que no sea una manzana. Entonces, vamos a ir probando, ¿vale? Vamos a coger esta general, según el número de atributos que tengamos, pues vamos a ir dividiéndolo, ¿de acuerdo? Vamos a crear un PC como de árbol, ya veis lo del tema de la búsqueda de evidencia general. Se crea un PC como de árbol, en el cual, bueno, pues vamos a suponer diferentes hipótesis, ¿de acuerdo? O sea, a partir de esta hipótesis más general, se generan diferentes hipótesis. Luego, esas hipótesis ya son más restringidas, porque ya está excluyendo algunos ejemplos. Ya no en la general, ya se está excluyendo algunos ejemplos. Entonces, cada vez que tengamos un ejemplo negativo, tenemos que coger esas hipótesis, ¿vale? Y ir restringiéndolas cada vez más, ¿vale? Se van creando como una especie como de árbol, ¿de acuerdo? Porque si, por ejemplo, decimos que el primer ejemplo puede estar excluido por el color, ¿vale? El segundo ejemplo negativo, pues decimos, bueno, puede ser por el color, puede ser por el tamaño, puede ser por el sabor. O sea, puede ser también otra vez por tres cosas diferentes. Entonces, como digo, se va creando una especie como de árbol, en el cual, según vayamos, si lo vemos como la más general en la parte de arriba, como el nodo raíz, según bajamos en el árbol, vamos obteniendo cada vez hipótesis más específicas, ¿vale? Descripciones más específicas, ¿de acuerdo? Ya no incluyen a todos los ejemplos, ya solo incluyen a unos pocos ejemplos. Y esos pocos ejemplos son aquellos ejemplos que no sean iguales, por así decirlo, a los ejemplos negativos. O tienen que ir excluyendo los ejemplos negativos. Por otro lado, vamos a tener esta que es la más específica. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando tengamos un ejemplo que no sea negativo, sino que sea positivo, lo que vamos a ir haciendo es ampliando esta descripción específica para que vaya incluyendo a los ejemplos positivos. Cuando cojamos el primer ejemplo positivo, pues como mínimo tiene que describir a ese ejemplo. Entonces, para que describe a ese ejemplo, pues tenemos que indicar que el color es el de ese ejemplo, el tamaño es el de ese ejemplo y el sabor es el de ese ejemplo, ¿vale? Entonces, pasamos de tener una especificación vacía a tener una especificación que, en este caso, describe solo a un ejemplo, solo a uno, ¿vale? Cuando cogemos el siguiente ejemplo positivo, pues tenemos que ir ampliando este conjunto específico para que también incluya a ese nuevo ejemplo positivo. Entonces, ya veremos en el ejemplo cómo se va haciendo para ir ampliando. Pero básicamente, lo que vamos a ir haciendo es que, si vemos como en la hipótesis más específica como un árbol que crece desde abajo hacia arriba, por aquello de la búsqueda bidireccional, lo que vemos es que abajo del todo tenemos un nodo, que es el más específico, y según se va ramificando, ¿vale? Se va ramificando, lo que va creando son hipótesis a partir de este ejemplo, o sea, perdón, a partir de esta hipótesis más específica, pues va creando descripciones que son cada vez más genéricas, ¿vale? Por eso nos vamos acercando hacia arriba. Llega un momento en el que ambos árboles, por así decirlo, se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que alguna de las descripciones de las que tenemos abajo, es decir, estas descripciones que eran cada vez más específicas, o sea, perdón, que eran específicas y cada vez son más generales, pues alguna de ellas es igual a alguna de estas hipótesis que al principio eran lo más general y que cada vez se ha ido haciendo más específico, ¿de acuerdo? En el ejemplo se va a ver más claro, pero básicamente es que vamos ramificando ambos árboles hasta que llega un momento en que alguno de los nodos de abajo y alguno de los nodos de arriba son iguales. Y al ser iguales ya sabemos, ya tenemos un enlace, ¿vale? Realmente ese nodo que es igual es el que contiene la descripción que va a incluir a todos los positivos porque como hemos empezado por abajo por el más específico y hemos ido subiendo para incluir a todos los positivos pero al mismo tiempo como hemos empezado por arriba y hemos ido eliminando para descartar a todos los negativos pues ese ejemplo va a tener la descripción del, bueno, pues esa descripción que nos va a incluir a todos los positivos y no va a incluir a ningún negativo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, se termina si ambas hipótesis coinciden, es decir, si vamos ramificando y llega un momento en el que coinciden pero puede ocurrir que sigamos procesando los ejemplos y nunca lleguemos a encontrarnos, ¿de acuerdo? Como decía, puede haber ruido o puede que los ejemplos sean insuficientes, se necesiten más ejemplos, ¿de acuerdo? O que el lenguaje realmente que hayamos elegido es demasiado pequeño, por ejemplo, necesitemos más campos, ¿vale? Necesitemos más datos, más ejemplos, más campos, ¿vale? Más atributos, por así decirlo y una vez que los obtengamos, pues podrámos encontrar esa descripción común, ¿vale? De la que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Que si llega un momento en el que ya no tenemos más ejemplos Bueno, pues nos encontramos con dos, nos encontraremos con dos árboles que no se han terminado de unir, ¿de acuerdo? Por tal y como está hecho el espacio de versiones, el algoritmo como tal Se podrían descartar, de hecho se pueden ir podando ramas, se pueden ir podando ramas, ¿vale? Ya lo veremos con el ejemplo, y lo veremos en los siguientes vídeos, ¿vale? Se pueden ir descartando ramas, y de esa forma, a pesar de que lleguemos aquí y procesemos todos los ejemplos y no encontremos nada Sí que podemos hacer una descripción aproximada Y esto es una gran ventaja que tiene este algoritmo A pesar de ser un algoritmo simple, que es poco potente y demás en el sentido de que, bueno, pues tiene descripciones demasiado simples Y ya veremos que esa es una de las grandes desventajas que tiene este algoritmo Pero sí que nos da una aproximación de cómo de cerca estamos de alcanzar esa hipótesis que estamos buscando, ¿vale? Que sería la buena, o sea, esa descripción que sería la buena, ¿de acuerdo? Entonces, esa sí que es una gran ventaja Porque a pesar de que no encontremos una solución óptima que será la que se encuentre en ambos árboles Sí que podemos dar una solución parcial O sea, una solución subóptima, o una solución, como se podría decir En el cual, bueno, pues podemos describir tanto los ejemplos positivos como excluir los ejemplos negativos Lo que pasa es que se tiene que hacer pues coges el árbol que se ha creado por abajo coges el árbol que se ha creado por arriba y se combinan los nodos que tienes de alguna forma luego ya lo veremos más adelante para obtener esa descripción, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer, de momento, y el ejemplo que yo voy a dar así a continuación va a ser que ambos se encuentran que ambos árboles se encuentran y encontramos una hipótesis común, ¿de acuerdo? Aunque una vez que veamos el pseudocódigo veremos un ejemplo mucho más amplio ¿de acuerdo? Hoy quería empezar a que sea con un ejemplo sencillo para que se empiece a entender en qué consiste el algoritmo Yo creo que entre lo que he explicado y este ejemplo podríamos empezar a intuir de qué va el algoritmo, ¿de acuerdo? Con esta intuición ya luego el pseudocódigo se va a entender mucho mejor y una vez que ya entendamos también cómo va el pseudocódigo y cómo van y, bueno, pues este algoritmo con el ejemplo este simple veremos un ejemplo más complejo y más completo en el cual, pues, ya veremos muchos más detalles ¿de acuerdo? Pero para empezar creo que lo importante es que se entienda bueno, pues cuál es la base de este algoritmo Por un lado como digo, vamos a tener dos hipótesis, ¿vale? La más general y la más específica como decía antes Lo que tenemos que ir haciendo es ir restringiendo la más general porque la más general lo que va a describir es todos los ejemplos y tenemos que ir restringiendo para ir dejando fuera los ejemplos negativos y lo que tenemos que ir es generalizando ampliando pero normalmente se llama generalizando la más específica ¿vale? La más específica pues que en principio es el conjunto vacío se simboliza de esta forma y lo que vamos haciendo es ir metiendo ahí descripciones que nos permitan incluir a todos los ejemplos positivos Entonces como decía antes como ya sabemos que este es el color este es el sabor y este es el tamaño pues en principio voy a poner esos tres datos de esa forma y además lo voy a poner con sus iniciales para que no ocupe tanto y entrar a todo en una pantalla ¿vale? Entonces básicamente estas son las tres posiciones la más general lo que nos viene a decir es que lo que tenemos es daros cuenta aquí tenemos un paréntesis con lo que esto es una hipótesis solo una de hecho más adelante veremos que el conjunto general lo que puede tener son más de una ¿vale? Por eso lo he puesto aquí entre corchetes los corchetes serían el conjunto G ¿vale? Que el conjunto G puede tener diferentes reglas ¿vale? Entonces esta regla ¿vale? que es una es la más general ¿vale? Las tres con interrogaciones lo que significa que puede venir cualquier valor en cualquiera de los atributos puede ser cualquier color cualquier sabor cualquier tamaño ¿de acuerdo? Esa es la descripción más general que existe La más específica es el conjunto S del conjunto S ¿vale? S normalmente es el conjunto específico esto viene de inglés ¿vale? General Specific en el cual bueno pues lo que tenemos es un conjunto vacío ¿vale? No tiene ningún paréntesis dentro porque básicamente lo que viene a representar es que ese conjunto de hipótesis está vacío con lo que no podríamos describir a ningún ejemplo con ello ¿vale? Entonces ahora tenemos que ir recorriendo cada uno de los ejemplos lo he puesto aquí lo he simbolizado aquí con la armadilla esta ¿vale? El primer ejemplo segundo ejemplo tercero ejemplo y cuarto ejemplo vamos a ir recorriéndolos y según vayamos recorriéndolos vamos a ir viendo pues en qué consiste cada uno qué valores tiene cada uno ¿vale? Esto es rojo dulce mediana rojo dulce pequeña roja perdón amarga mediana y naranja dulce pequeña ¿de acuerdo? Lo he simbolizado así para que sea más para que sea más compacto ¿de acuerdo? Bien cogemos el primer ejemplo el ejemplo es positivo eso quiere decirse que lo que tenemos que hacer es coger el más específico y meter dentro una hipótesis que por lo menos por lo menos bueno pues describa a ese ejemplo positivo claro pues la hipótesis que va a describir ese ejemplo positivo es esta de aquí ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? o sea básicamente es meter una hipótesis que tiene los mismos valores que tiene el ejemplo positivo ¿vale? entonces de esa forma nosotros decimos ¿esta de aquí describe todos los ejemplos positivos vistos hasta ahora? sí porque dice que color tiene que ser rojo sabor dulce y tamaño mediano que es precisamente el ejemplo que acabamos de procesar y en general no tenemos que tocar nada porque en principio no es un ejemplo negativo pero lo que sí que veremos a continuación me refiero cuando vayamos viendo ejemplos más adelante y cuando veamos vídeos más adelante es que luego podemos ir haciendo una poda aquí si aquí hubiese varias hipótesis podemos ir descartando de aquí las hipótesis que no fueran congruentes o consistentes o que los ejemplos positivos ¿vale? quedaran fuera porque si aquí hay una hipótesis que hace que este ejemplo positivo quede fuera hay que descartarlo ¿de acuerdo? no puede ser que precisamente una hipótesis muy general deje fuera al ejemplo positivo ¿de acuerdo? entonces se podrían descartar pero bueno eso lo veremos más adelante igual de igual forma se puede hacer lo contrario es decir si tenemos un negativo y alguno de aquí pues de hecho puede representar algún ejemplo negativo también lo podemos ir descartando por eso decía que se pueden hacer luego podas pero bueno eso lo veremos más adelante de momento nos centramos en el ejemplo y lo que tenemos es un ejemplo positivo hemos incluido en el específico una hipótesis que bueno pues todos los ejemplos positivos que está hasta ahora pues la define ¿de acuerdo? bien ¿son iguales ambos conjuntos? no, no son iguales o sea no hay ninguno aquí que sea igual a uno de aquí ¿vale? si tuviéramos varios pues tenemos que ir comparándolos pero bueno en este caso si estos todavía son diferentes porque estos son todas las interrogaciones y estos son tres datos concretos pues no son iguales luego tenemos que seguir trabajando eso sí que no lo he dicho antes es decir que no hace falta procesar todos los ejemplos en cuanto encontremos uno ya que coincida ya podemos parar ¿de acuerdo? lo que decía antes bueno segundo ejemplo también es positivo nos dice que el color sigue siendo rojo el sabor sigue siendo dulce pero ahora el tamaño no es mediano sino es pequeño ¿qué creéis vosotros que habría que hacer para generalizar S ¿vale? para que incluyera no solamente a este ejemplo que estamos viendo ahora mismo sino también incluir al ejemplo anterior bueno pues está claro que de los dos ejemplos la única diferencia es el tamaño ¿qué quiere decir eso? que en principio si los dos ejemplos son manzanas quiere decir que el tamaño no importa ¿vale? porque puede ser mediano puede ser pequeño que en ambos casos es manzana entonces en ese caso lo que vamos a hacer es coger el ejemplo o sea la hipótesis que teníamos antes en ese y tenemos que generalizarla ¿vale? y lo que vamos a hacer para generalizarla es cambiarla para que en el tamaño meter una interrelación esta hipótesis de aquí es más general que esta de aquí esta solamente describía a un ejemplo al primer ejemplo esta de aquí ya le escribe a los dos ejemplos que hemos visto porque lo que viene a decir es todas aquellas frutas que sean rojas y que sean dulces independientemente del tamaño y vemos que los dos son rojas y dulces con lo que esta de aquí esta hipótesis de aquí describe a los dos ejemplos positivos que tenemos hasta ahora o sea decir con el G hay que hacer algo no hay que hacer nada porque vamos a o sea porque el G sigue incluyendo a los dos ejemplos de aquí porque es la más general ¿vale? esto nos dice igual el color el sabor y el tamaño porque sigue siendo las tres interrogaciones entonces como no se puede descartar nada aquí ¿vale? pues bueno y esto es congruente consistente con los ejemplos que he visto hasta ahora pues seguimos igual siguiente paso tenemos que ver si este y este son iguales no ahora ha cambiado ¿vale? este dato y este dato son iguales pero estos datos no son iguales como no son iguales tenemos que seguir trabajando ¿de acuerdo? tercer ejemplo ahora nos encontramos con el primer negativo aquí viene uno de los bueno de los pasos más complejos por así decirlo hasta ahora ha sido relativamente simple ¿vale? bastante intuitivo y ahora aquí tenemos que aplicar un poquito nuestra imaginación ¿vale? al ser un ejemplo negativo ¿vale? el S en principio no se toca ¿vale? y no se toca por la sencilla razón de que esta hipótesis esta que tenemos aquí mejor dicho que la que tenemos hasta ahora no describe a este ejemplo ¿vale? si esta hipótesis describiera este ejemplo tendríamos un problema ya lo veremos cuando lo veamos más adelante ¿de acuerdo? pero en este caso nos está hablando de frutas que son rojas y dulces pero esta es roja y amarga con lo que en principio esta no describe a esta con lo que en principio S se queda tal cual y no hay ningún problema ¿qué tenemos que hacer con las negativas? lo que tenemos que hacer es excluirla tenemos que decir ya no nos sirve esta esta ya no nos sirve porque esta estaría incluyendo tanto las positivas como la negativa que acabamos de ver entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta hipótesis en otra que sea más específica y que excluya a esta ¿vale? ¿qué puede pasar? pues si no es si no es una manzana si esta no es una manzana quiere decir que las manzanas o no son rojas o no son o no son amargas por así decirlo o no son de tamaño medio ¿de acuerdo? es decir uno de estos tres datos debería estar mal por así decirlo para que sea una manzana ¿vale? ya se puede empezar a intuir yo he puesto un ejemplo demasiado pero demasiado simple para que lo entendáis bastante bien pero ya podéis intuir más o menos cuál es la descripción de la manzana pero bueno lo que quiere decir es que no podemos dar nada por hecho aquí estamos trabajando con lógica estamos trabajando con matemáticas y lo que tenemos que hacer es determinar o sea decir determinar un algoritmo si hay unas pautas y atendernos a ello ¿de acuerdo? entonces como son datos binarios pues uno de los tres no puede ser verdad puede ser que ninguno de los tres puede ser que dos sí y uno no no lo sabemos entonces lo que vamos a hacer es empezar por las hipótesis más sencillas una es negar el primero el otro es negar el segundo y el otro es negar el tercero entonces es como si de la hipótesis general saliese en tres ramas ¿vale? tres posibles casos ¿vale? este de aquí sería negar el primero es decir si no es roja tiene que ser naranja ¿vale? entonces vamos a ver si eso es congruente con lo que vemos hasta ahora ¿vale? si nosotros decimos que la fruta tiene que ser naranja ¿vale? y vamos a los ejemplos que hayamos procesado como positivos vemos que eso no es posible porque este naranja no incluye a este y a este con lo que como no los incluye no lo podemos incluir o sea esta hipótesis no es válida ya la podemos descartar no puede ser o sea si una fruta es una manzana no es porque no sea roja ¿vale? porque ya hemos visto que sí que hay frutas rojas que son manzanas con lo que esta hipótesis ¿vale? pues no puede ser vamos a ir a esta primero ¿vale? puede pasar que el tamaño esté mal puede ser que las frutas las manzanas no sean manzanas porque resulta que las manzanas no son de tamaño medio son de tamaño pequeño pero ya hemos visto ¿vale? o sea que es lo que viene a decir aquí es decir cambiamos la tercera en vez de la primera cambiamos la tercera en vez de m ponemos una p que es el otro valor posible por eso decía antes que con los valores binarios es muy sencillo porque si no es el otro entonces en vez de ser cambiar la primera que es esta pues cambiamos la tercera ¿qué ocurre? que si hacemos esta descripción de nuevo no nos sirve ¿por qué? porque primero ya hemos visto un ejemplo positivo en el que sí que es pequeño ¿vale? y es manzana entonces en principio sí que lo describiría pero hemos visto otro en el que siendo mediano sí que era una manzana y este ejemplo o sea esta hipótesis no la describe esta hipótesis no describe este ejemplo positivo con lo que tampoco puede ser ¿vale? es decir tanto esta como esta ya son dos ramas que han quedado bueno pues cortadas por así decirlo porque ni esta hipótesis ni esta hipótesis incluya los ejemplos positivos que hemos visto hasta ahora ¿vale? sí que describirían a los ejemplos negativos es decir esta descripción excluye a este de aquí y esta descripción excluye a este de aquí que es el ejemplo negativo que tenemos pero no incluyen a los positivos ¿de acuerdo? y ese es el truco de este algoritmo es decir tenemos que ir ampliando este básicamente casi ir metiendo interrogaciones en ciertos sitios y este lo tenemos que ir haciendo cada vez más restringido más específico lo que viene a ser convertir las interrogaciones en valores ¿de acuerdo? hasta que llegue un momento en el que ambos dos sean iguales ¿de acuerdo? bien pues si no podemos incluir esta hipótesis ni podemos incluir esta otra ya nada más que nos queda un atributo que sea el atributo del medio ¿de acuerdo? el hecho de que bueno pues puede que no sea una manzana si es amargo ¿vale? si es amargo puede ser que no sea una manzana entonces para simbolizarlo eso lo que viene a decir lo contrario de amargo es dulce entonces por lo menos en nuestro ejemplo entonces lo que tenemos que hacer es una hipótesis en la cual indiquemos que da igual el color da igual el tamaño puede ser que este no sea una manzana debido a que su sabor es amargo entonces cogemos el contrario dulce y ahora tenemos que comprobar si esta hipótesis es congruente con lo que tenemos hasta ahora primero ¿excluye al ejemplo negativo? sí porque aquí está diciendo D y aquí está diciendo A con lo que lo excluye bien ¿incluye a los ejemplos positivos? sí porque tanto este como este son D entonces esta hipótesis es la buena ¿vale? esta hipótesis es la buena para poder continuar ¿vale? como es buena la ponemos aquí ¿qué hubiera pasado si esta o esta hubiera sido válida? también porque tendríamos que ampliarlo tendríamos que incluir todas las posibles por eso digo que a veces se puede hacer una especie de árbol ¿de acuerdo? en este caso nada más que una de las tres hipótesis sería válida ¿de acuerdo? y bueno pues tenemos que por así decirlo tenemos que ir incluyéndola entonces esta de aquí la quitamos pues ya no nos vale e incluimos esta si hubiera alguna más que fuese válida pues las incluiríamos y luego tendríamos que ir comprobando con cada una de ellas de momento nada más que tenemos esta como digo por eso quería hacer un ejemplo sencillito y es la que dejamos ¿de acuerdo? bien una vez que ya hemos hecho eso y hemos descartado esta hemos descartado esta y nos quedamos con esta tenemos que coger el siguiente ejemplo ¿por qué? porque esta hipótesis aunque se parece mucho a esta pero todavía no es igual porque en esta hay una variable que no es igual o sea esta y esta son iguales esta y esta son iguales pero esta y esta no son iguales con lo que algo más tendremos que hacer ¿bien? pues vamos a coger el siguiente ejemplo el ejemplo cuadros este ejemplo vuelve a ser negativo y este ejemplo lo que nos viene a decir es que es naranja que es dulce y que es pequeña ¿de acuerdo? entonces en ese caso sabemos que alguno de estos valores o todos o a dos de ellos o lo que sea no están bien por eso no es una manzana hacemos lo mismo que hicimos antes ¿de acuerdo? lo que pasa que por simplificar he excluido ya directamente algunos ejemplos por ejemplo aquí no vamos a suponer si este es de tipo porque daros cuenta que D tiene que ser o sea D tiene que ser ¿vale? porque tiene que o sea tiene que tiene que incluir ¿de acuerdo? tiene que incluir el hecho de que es la que tenemos aquí ¿vale? o sea que la D tiene que aparecer o sea de aquí es la que se parte entonces podemos jugar con esta o con esta podemos jugar con esas dos porque si esta fuese la D si el error fuese D significaría que tendría que ser A y ya hemos visto que A no podía ser porque antes lo hemos excluido y además aquí ya lo hemos indicado de esta forma o sea A no puede ser aquí no puede ser A entonces como no puede ser A pues entonces directamente o tenemos que cambiar esto o tenemos que cambiar esto entonces ¿qué pasa si cogemos y primero cambiamos esto de aquí? ¿vale? pues si no es P tiene que ser M ¿vale? y es lo que hemos puesto aquí que sea D y que sea M pero aquí tenemos un problema ¿vale? igual que teníamos antes el problema que teníamos antes es que he estado diciendo que bueno ¿esta descripción de aquí incluye todas las positivas que hemos visto hasta ahora? no ¿por qué? porque D sí estas dos son D pero aquí he estado diciendo M y M deja fuera esta ¿vale? esta sí que coincidiría pero esta no esta la está pasando fuera y no solamente eso sino que además podría ser que al hacer esto se pudiera incluir alguna de las negativas en este caso no es el caso porque tanto esta como esta ¿vale? pues no coinciden con esta pero podría incluir alguna de las negativas entonces se excluye a todas las negativas que hemos visto hasta ahora pero sí que también está excluyendo alguna de las positivas en este caso está excluyendo a esta de aquí ¿vale? entonces esta de aquí no nos sirve porque esta como digo vuelvo a repetir excluye a esta y vuelvo a repetir pues se nos ha quedado claro que la D tiene que ir fija o sea es decir nosotros partimos de esta hipótesis tenemos que cambiar una de estas dos hemos cambiado la de aquí vamos a ver si cambiamos la inicial ¿vale? vamos a ver en este ejemplo tenemos que es naranja ¿vale? y lo que nos está diciendo es que es negativo pues si ya sabemos que este no es si por este valor no es y por este valor no es pues vamos a cambiar ese a ver si es por ese en principio vamos a cambiar naranja por rojo que es la R y vamos a probar cogemos este de aquí ponemos aquí una R D y interrogación que es lo que hemos hecho aquí R D e interrogación ¿de acuerdo? esta es la otra hipótesis que nos quedaba por probar bien pues vamos a ver ¿esta describe a todos los ejemplos positivos? pues parece que sí ¿no? R D y lo que sea R D lo que sea R D lo que sea pues en principio parece que sí o sea no nos importa el tamaño lo que nos importa es que sea roja y que sea dulce en principio los ejemplos positivos roja dulce roja dulce pues parece que sí ¿excluye a todos los negativos? pues en principio parece que también porque roja dulce excluye a este que es roja pero es amarga entonces la excluye y este de aquí pues resulta que es dulce pero no es roja entonces ya empezamos a intuir cuál es la descripción que nos va a decir que es una que es la hipótesis o la descripción que nos va a decir que es una manzana ¿de acuerdo? de hecho ahora ya que tenemos esta hipótesis dentro de G miramos a ver si aparece esa misma descripción dentro de S y efectivamente la modificación que hicimos antes que la hicimos aquí era esa exactamente R D interrogación R D interrogación como coincide se acabó el algoritmo es decir hemos encontrado la descripción que incluye a todas las positivas que una fruta sea roja y que sea dulce implica que sea una una manzana y que excluye a todas las negativas porque ya hemos visto que esta descripción excluye a esta y excluye a esta ¿de acuerdo? que eran los cuatro ejemplos que teníamos entonces espero que con este ejemplo se entienda cuál es bueno pues la base cuál es en qué se basa este algoritmo para ir trabajando luego lo iremos complicando o sea el pseudocódigo va a complicar un poquito más esto para algunos casos que no hemos visto y también bueno pues luego lo veremos con un ejemplo mayor ¿vale? voy a intentar sacar un ejemplo que sea mayor que este más grande que este lo veremos a lo largo de todo un vídeo para ir paso a paso ya una vez visto el pseudocódigo pues ver cada uno de los pasos del pseudocódigo e ir haciendo lo mismo que hemos hecho aquí pero con un ejemplo un poco más complejo ¿de acuerdo? para que veáis también algunos casos que no hemos tenido aquí en cuenta ¿de acuerdo? bien empecemos con el análisis del algoritmo ya sabéis que dentro del aprendizaje es muy importante el análisis por eso os aviso vamos que es importante que veáis tanto esta diapositiva como la siguiente porque de esta forma vais a ver cuando podéis utilizar el espacio de versiones cuando no y que ventajas e inconvenientes tiene ¿de acuerdo? bien lo primero que tenemos que ver es que el lenguaje que estamos usando es muy 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 sencillo de hecho el que acabamos de ver básicamente son tres atributos más la clase en el cual cada atributo es binario es decir o es un valor o es otro y que la clase es un valor u otro ¿de acuerdo? es vamos es el algoritmo más perdón el lenguaje más sencillo ¿de acuerdo? entonces ¿qué podemos hacer a partir de ahora? bueno pues podemos incluir más campos eso está claro siempre podemos incluir más atributos ¿vale? y de hecho si no encontramos una solución lo suyo es incluir más atributos o más ejemplos tenemos que ir probando con una cosa o con la otra ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa si en un momento dado incluso añadiendo campos y añadiendo bueno pues más ejemplos no nos da por ejemplo imaginaros que el color pues no solamente fuera rojo y naranja sino tuviera también amarillo verde o cualquier otro color ¿no? también podría pasar que el tamaño fuese pues no solamente pequeño y mediano sino fuese pequeño mediano o grande o incluso más valores ¿vale? muy pequeño muy grande etcétera entonces en ese caso ya no podemos tratar solamente con decir bueno pues si no es un valor es el otro ¿vale? sino que ahí tenemos que tener multivalores ¿de acuerdo? en el caso de multivalores por ejemplo que el tamaño t pueda ser p, m o g pues entonces las representaciones ya empiezan a cambiar porque ahora ya tendríamos interrogación y interrogación y podría darse podría darse el caso de que quisiéramos decir que puede que sea mediano o grande ¿de acuerdo? o mejor dicho que no fuera p pero en este ejemplo en principio no tenemos negativos no tendremos la negación todavía ¿vale? no hemos llegado todavía a la lógica de proposiciones no tenemos la negación pues la forma de decir que no es pequeño tendría que ser con m o g ¿de acuerdo? entonces aquí ya tenemos una conjunción esta v no es una v sino es el o o sea la conjunción perdón la disyunción la disyunción lógica siempre me pasa que me equivoco uno con otro la disyunción o sea m o g ¿de acuerdo? entonces de esta forma pues al tener ya más valores tenemos que hacer más complejo nuestro algoritmo ya no es tan sencillo como lo hemos visto hasta ahora también podría pasar que bueno pues que quisiéramos incluir bueno pues la negación ¿de acuerdo? las negaciones en el cual ya para indicar por ejemplo que un dato no es o sea por ejemplo no dulce pues no dulce sería así en este caso no dulce para el caso que sea binario es muy sencillo porque si no dulce sería sería por ejemplo amargo ¿no? pero en el caso que tuviéramos más sabores pues entonces una forma de simbolizar que no es dulce ¿vale? puede ser o cualquier otro de los sabores pero que no es dulce sería no de de hecho aquí este lo podemos cambiar en vez de poner m o g podríamos decir directamente no p es decir perdón sí bueno que sea mediano o que sea grande es lo mismo que decir que no es pequeño ¿vale? entonces de esa forma podemos ir ampliando nuestro LDC ¿qué es lo que ocurre en cuanto empezamos a ampliar nuestro LDC? el problema es que bueno pues que se empieza a necesitar lo que se llaman heurísticas ¿vale? es lo que nos pasaba con la búsqueda en grafos cuando no teníamos ningún tipo de heurística teníamos la búsqueda no informada lo que íbamos haciendo es probar y probar y probar y probar ya vimos que de todas aquellas búsquedas la más por así decirlo óptima en cuanto a costes era la búsqueda bidireccional por eso es la que hemos usado para nuestro algoritmo ¿de acuerdo? en el espacio de versiones pero en cuanto ya tenemos que ampliar en cuanto ampliamos nuestro LDC ya vamos a necesitar o sea ya no ya no es un tema de que sí o no ya se empieza a necesitar heurísticas ¿de acuerdo? y esas heurísticas igual que pasaban las búsquedas pues ya pasamos de búsquedas no informadas a búsquedas informadas ¿vale? ya expliqué lo que eran las heurísticas en los algoritmos o de búsquedas ¿de acuerdo? vimos algunas heurísticas como A estrella y la de A estrella en fin algunas más ¿de acuerdo? y entonces bueno pues tenemos que empezar a definir algunas no me he puesto a hacer muchos ejemplos porque básicamente este algoritmo es simplemente pues el algoritmo inicial para empezar a trabajar con la lógica y bueno pues si tenéis interés pues que sepáis que existe una serie de variantes ¿vale? que se han aplicado que se han usado en la realidad una es Lex la otra es Stab ¿vale? con dos Bs y bueno pues se hicieron estas variantes del espacio de versiones y se han utilizado pues por ejemplo en integración simbólica en integración me refiero a hacer integrales ¿vale? en calcular integrales pero esas integrales bueno mediante los símbolos matemáticos pues cada símbolo matemático es un símbolo y de esa forma pues ir probando ¿vale? se va probando y lo que se podía hacer es integrales o sea eso que siempre si lo habéis hecho vamos si habéis estado alguna vez peleando con las integrales bueno pues se hicieron una serie de programas que permitían integrar hacer integrales algunos con más acierto que otros bueno pues mediante este tipo de algoritmos lo que pasa es que ya no se ya no no podemos usar el LDC ya no era algo tan simple como hemos visto sino que ya es un poquito más complicado y entonces esas ampliaciones ¿vale? una es Lex y otra es Stab pues se utilizaban para hacer este tipo de cosas por ejemplo ¿de acuerdo? entonces como digo este lenguaje que acabamos de ver es demasiado restrictivo ¿vale? y no puede puede que no abarque el concepto objetivo por ejemplo la integración simbólica puede ser que si el lenguaje es demasiado restrictivo pues no sea capaz de obtener esa integral ¿de acuerdo? entonces hay que empezar a ampliar por supuesto estos son dos ejemplos para que veáis pero en fin se puede ampliar de muchas maneras y bueno pues si queréis ver un ejemplo pues buscáis esta información sobre estos dos algoritmos y ahí lo obtendréis ¿de acuerdo? entonces por un lado tenemos que el lenguaje es demasiado restrictivo o sea nosotros necesitamos un lenguaje más potente de hecho conocemos ya dos lenguajes lógicos mucho más potentes uno es el lenguaje de proposiciones que es mucho más potente que lo que estamos viendo hasta ahora mismo y otro es el lenguaje de predicados o el lenguaje lógico de primer orden ¿de acuerdo? que es incluso más potente ¿de acuerdo? ¿cuál es? bueno pues una vez visto esto ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este algoritmo? bueno algunas de las desventajas y desventajas ya las he dicho pero bueno vamos a hacer análisis un análisis un poquito más formal como solemos hacer ¿vale? del algoritmo complejidad en espacio es bastante buena es un algoritmo que tiene una complejidad lineal dentro del CABE es un algoritmo que tiene una complejidad bueno pues no ocupa demasiado en espacios así que puede ir creciendo mucho en espacio ¿de acuerdo? debido a que a que en un momento dado pues tenemos árboles ¿vale? que se van expandiendo pero como he dicho muchos de esos árboles se van podando se van podando porque son hipótesis que no coinciden con los ejemplos que tenemos hasta ese momento entonces se pueden ir podando entonces aunque no he puesto la fórmula exacta yo creo que no merece la pena pero se sabe que bueno pues normalmente son tiene unos costes en espacio lineales ¿vale? o sea que en ese sentido si es un buen algoritmo porque hay algoritmos pues que son exponenciales de hecho muchas de las búsquedas eran exponenciales entonces bueno pues por lo menos aquí tiene una complejidad lineal ¿de acuerdo? ¿qué pasa con el tiempo? bueno en principio aunque la fórmula la os digo también es un poquito complicada y no la quiero poner aquí entera pero básicamente se puede decir que es un algoritmo polinómico ¿de acuerdo? en el mejor de los casos es cuadrático ¿vale? o sea es una potencia de 2 en el peor de los casos pues son polinomios de mayor grado ¿de acuerdo? pero básicamente si nos atenemos a un LDC sencillo como el que acabo de enseñaros pues es una complejidad polinómica o sea que en principio parece un algoritmo tratable una de las desventajas de las mayores desventajas que tiene por la que tienen todos los algoritmos basados en lógica que no emite ni ruido ni errores ¿de acuerdo? esa es una gran desventaja pero bueno es lo que hay ¿vale? una ventaja que sí que tiene que tiene costes muy bajos ¿vale? con un LDC simple ¿vale? con el LDC simple pues ya hemos visto que tiene unos costes muy bajos y además deciros que ya lo veremos en los vídeos posteriores que a pesar de no encontrar una solución sí que es posible que hagamos una buena aproximación de ella con lo que eso bueno pues sí que es cierto que hay veces que nosotros estamos haciendo un algoritmo de aprendizaje y no sabemos cuánto de cerca o de lejos estamos de aprender el concepto que queremos aprender bueno en este caso sí que podemos saberlo ¿de acuerdo? mediante esos conjuntos de hipótesis que hemos visto tanto G como S pues nos puede dar una aproximación de lo cerca o lejos que estábamos de hecho ya lo hemos ido viendo ¿no? cuando íbamos metiendo ciertos valores comparábamos hipótesis y veíamos hombre pues ya estas hipótesis se parecen bastante entonces ya sabíamos más o menos si nos estábamos acercando o alejando de la solución ¿de acuerdo? ¿qué otras desventajas tiene? bueno pues la mayor desventaja que tiene es que al ampliar el EDC o sea es decir cuando queremos en un momento dado utilizar lenguajes más complejos pues aumenta sobre todo el orden de complejidad temporal y casi enseguida o sea casi inmediatamente se va a complejidades exponenciales entonces en cuanto queremos incluir por ejemplo la negación multivalores y queremos incluir la negación queremos incluir las disyunciones queremos incluir algunas cosas de estas pues enseguida pues se nos dispara a una complejidad exponencial ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que bueno pues cuando se vio esto lo que se intentó fue hacer un análisis y ver qué es lo que necesitaba ampliar o qué necesitaba cambiar para obtener un algoritmo que bueno pues que fuese tratable pero que pudiera tratar con al mismo tiempo con un lenguaje lógico de proposiciones y en ese caso pues dio lugar al algoritmo AQ que veremos pues una vez que terminemos de ver los vídeos del algoritmo de espacio de versiones ¿de acuerdo? como decía antes los campos de aplicación sobre todo ha sido el de integración simbólica y algunos otros campos tener en cuenta que bueno pues que si nosotros en un momento dado tenemos una por ejemplo una una tabla Excel en la que tenemos un montón de datos un montón de atributos con un montón de ejemplos pues también lo podemos utilizar si por ejemplo tenemos una tabla Este con ejemplos de coches de casas y ese tipo de cosas pues podemos obtener una descripción simbólica o sea como hemos visto pues por ejemplo si estamos utilizando casas pues por ejemplo podemos decir si esa casa cumple unos requisitos o no lo cumple o si ese coche es ecológico o no es ecológico por ejemplo cosas así entonces para obtener eso pues lo que podemos hacer es una descripción diciendo bueno pues si el motor son tantos caballos o si tiene yo que sé es decir si por ejemplo el coche es de tipo tal de tipo berlina y no sé qué pues es ecológico yo que sé lo estoy inventando ahora pero lo que quiero decir es que básicamente igual que las casas si la casa el coste es tal los metros son tantos si tiene tantos baños si tiene no sé qué pues entonces es una casa por ejemplo que puede ser interesante para alguno de nuestros clientes ¿no? ese tipo de cosas pues ya se hizo en su día o sea es decir ya se probaron este tipo de cosas también se produjo otro campo de aplicación a la medicina se intentó probar en la medicina ¿no? si tiene fiebre si tiene manchas rojas en la piel y si tiene yo que sé vómitos pues entonces es esta enfermedad ese tipo de cosas son las que se intentaban ese tipo de reglas son las que se intentaban aprender porque daros cuenta que cuando vimos la lógica tanto la de proposiciones como la de primer orden las reglas teníamos que ir diciéndolas nosotros al programar al programar tenemos que programarlas nosotros tenemos que escribirlas nosotros en cambio con esto con el espacio de versiones esas reglas nos las iba escribiendo el propio algoritmo es decir el propio algoritmo iba definiendo las reglas que tenemos nosotros que aplicar para en un momento dado aumentar nuestra base de conocimiento ¿de acuerdo? entonces como digo bueno pues aunque yo he puesto aquí que la integración simbólica porque ahí sí es verdad que se consiguió muy buenos avances pero en otros como medicina en temas de por ejemplo comercial como he dicho antes ¿no? con las casas los coches y demás bueno pues la cosa ya no ya en cuanto había cualquier tipo de ruido en cuanto algún dato ya no coincidía pues nos daba algún tipo de problema ¿no? entonces bueno esto es un poco el análisis de este algoritmo y como veis es un algoritmo sencillo en los siguientes vídeos vamos a ver pues lo que serían ya el pseudocódigo y luego los ejemplos un ejemplo más ampliado y luego ya a continuación veremos lo que son los vídeos ya de otros algoritmos que tienen que se van a usar bueno con lenguaje más complejo ¿de acuerdo? bien hoy vamos a dejar aquí creo que con estos ejemplos haya quedado suficientemente claro bueno pues ¿en qué consiste este algoritmo? si tenéis cualquier duda ya sabéis siempre lo podéis dejar en los comentarios y lo que intentaré es que para el próximo vídeo intentéis resolver todas esas dudas ¿de acuerdo? pero bueno lo que me interesa ahora no es que comprendáis el algoritmo al completo porque básicamente todavía os he dado pinceladas sobre ese algoritmo pero sí que creo que la base del algoritmo ya la podéis empezar a comprender ¿de acuerdo? yo sé que lo más complejo de este algoritmo es esos pasos de cómo vamos a especializar G y cómo vamos a generalizar S ese tipo de cosas son las que suelen despertar más dudas en la gente ¿de acuerdo? entonces yo quiero que con tanto con el vídeo siguiente que es el pseudocódigo como luego el ejemplo que veremos a continuación en el siguiente vídeo yo espero que de esa forma queden resueltas todas esas dudas o sea que de momento si queréis pues si tenéis dudas podéis esperaros un poquito a ver esos vídeos pero bueno si aún así prácticamente no habéis entendido nada dejádmelo en los comentarios e intentaré explicarlo mejor en los siguientes vídeos a ver si de esa forma se llega a entender de todas formas no os obsesionéis demasiado con este algoritmo es un algoritmo demasiado sencillo es un algoritmo que ya ha quedado prácticamente casi en desuso pero bueno para ciertos problemas sencillos bueno pues os puede servir ¿de acuerdo? y si lo que estáis haciendo es trabajando con programación lógica y queréis una descripción de reglas lo más sencillas posibles a partir de los datos bueno pues lo podéis usar para obtener esas reglas ¿de acuerdo? y ampliar vuestra base de conocimiento luego ya a partir de esas reglas y bueno pues podéis a lo mejor hacer deducción de acuerdo de otras reglas y encadenamiento hacia adelante encadenamiento hacia atrás o resolución o lo que sea ¿vale? para que podéis ir ampliando esa base de conocimiento ¿de acuerdo? de todas formas avisaros lo que siempre os digo cuando vemos vídeos de lógica yo no soy experto en lógica o sea decir lo conozco un poquito he trabajado un poco con ello he hecho programación lógica sobre todo con Prolog por ejemplo pero básicamente he hecho cosas muy sencillas demasiado sencillas ¿de acuerdo? simplemente por probarlo por ver cuáles ventajas tenía qué inconvenientes tenía y demás entonces como digo no soy experto en eso siempre os remito a que busquéis más información por otros lados porque puede ser incluso que haya metido la pata que haya explicado algo más etcétera ¿vale? entonces siempre suelo dejar en los comentarios enlaces a sitios donde bueno pues libros o sitios de internet donde podéis ampliar un poquito la información que vemos en estos vídeos ¿de acuerdo? pero como digo yo no soy experto en lógica me estoy especializando mucho más por ejemplo en redes neuronales que en lógica y bueno pues el resto de campos los he ido tratando porque quería mostrarlo ¿vale? quería mostraroslo pero realmente no tengo un conocimiento muy muy amplio de este campo entonces si me equivoco o algo que sea os pido perdón y ya sabéis siempre me dejáis en los comentarios e intentaré rectificarlo de alguna forma ¿de acuerdo? y poco más como siempre digo ya sabéis me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo dale a esa me gusta que siempre ayuda siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma pues bueno pues por un lado me ayuda a esperar las estadísticas y por el otro pues ya sabéis que os va llegando las notificaciones de cuando publico un vídeo y bueno pues como decía antes cualquier duda comentario lo que queráis dejar en los comentarios lo leeré lo antes posible os contestaré lo antes posible y poco más siempre digo hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.